En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos, terminada la travesía, tocaron tierra en Genezaret y atracaron. Apenas desembarcados, algunos lo reconocieron y se pusieron a recorrer toda la comarca. Cuando se enteraba la gente donde estaba Jesús, le llevaban los enfermos en camillas. En la aldea o pueblo o caserío donde llegaba, colocaban a los enfermos en la plaza y le rogaban que les dejase tocar al menos el borde de su manto, y los que lo tocaban se ponían sanos. Palabra del Señor. La vida pública de Jesús está marcada por distintos acontecimientos. En primer lugar, la predicación de la llegada del reino de los cielos, el reino de Dios. ¿En qué consistía el reino de Dios? Consistía en que el Dios Todopoderoso, que envía a su Hijo al mundo, se acerca mediante su Hijo para consolar y llenar de su amor y misericordia el mundo creado y que estaba sumido bajo las tinieblas del pecado. Cristo viene a iluminar, Cristo viene a guiar al pueblo de Israel, Cristo viene a rescatar a los hombres. Y fruto de esa misión de consolar al pueblo de Israel, Jesús hace milagros, porque siente compasión de los que sufren. Pero no curó a todos los enfermos de su época, solamente a aquellos que eran presentados y que tenían fe en que Él, como Mesías y Salvador, podía sanar y curar sus heridas. Otros muchos, porque no coincidieron con Cristo o porque no tuvieron fe en que Él era el Mesías, no recibieron esa sanación física. La sanación física es expresión de que hay algo detrás de la fe de la persona y del poder de Dios que quiere sanar espiritualmente y físicamente al ser humano. Por eso, en esta etapa en la que a nosotros nos ha tocado vivir, donde los milagros físicos tienen lugar y ocurren, los que hemos ido a Lourdes a rezar, hemos visto verdaderos milagros, a veces físicos y en otros momentos espirituales. La mayor parte de ellos espirituales. Milagros como la conversión de personas que iban sin fe, endemoniados o enemistados con el mundo debido a sus problemas y que volvieron con paz, con esperanza y con la fe y la certeza de que Dios no les abandonaba. Pero también se producen milagros físicos, curaciones que no tienen explicación médica y que están de esa manera investigados y después de hacer una investigación médica y científica, se concluye que la curación no tiene explicación científica y que, por lo tanto, la Iglesia, en base a eso, puede declarar que ha existido un milagro porque esa persona, por mediación de la Virgen María, por intercesión de la Virgen, ha sido curada por Dios de forma milagrosa. Pero lo más importante de todo es saber que a veces tenemos que asumir las cruces problemas de la vida, en concreto la enfermedad. Pero que, aunque le podamos pedir a Dios un milagro, y muchas veces se lo pedimos porque vemos sufrir a los nuestros y no lo deseamos, tenemos que aprender a dar un sentido cristiano a esa situación. El Papa San Juan Pablo II, en una exhortación apostólica, salvifici doloris, nos indicaba que el sentido que tenemos que dar al sufrimiento, para que el sufrimiento no nos amargue la vida, para que el sufrimiento que te está quitando la salud y, por lo tanto, condicionando tu existencia, para que el sufrimiento no te haga más daño, el sentido que tenemos que darle al sufrimiento es el del ofrecimiento. Nosotros, ofreciendo nuestras cruces, dolores, enfermedades, podemos colaborar con Cristo, como miembros que somos del cuerpo místico de Cristo, podemos colaborar con Él en la obra de la salvación. De la misma manera que colaboras con Cristo cuando eres catequista y estás colaborando con el Señor transmitiendo la fe, transmitiendo tu experiencia de fe a los demás. De la misma manera que colaboras con Cristo cuando consuelas a una persona que sufre y le estás escuchando o le estás orientando, de la misma forma que ayudas a una persona cuando compartes tus bienes materiales para paliar el hambre o para pagar una factura de luz. De esa misma manera, cuando tú ofreces tus dolores, tus cruces, estás colaborando con Cristo en la obra de la salvación porque tu dolor al asociarse con Cristo es, en cierto modo, colaborador del Redentor. No digo corredentor porque sólo redime Cristo, pero sí que te asocias a Él y, por lo tanto, colaboras con Él, como colabora el catequista, como colabora la persona que va a un centro de mayores a ayudar a las personas mayores, como colabora el misionero llevando el Evangelio a aquellos lugares donde no se conoce a Cristo. Dar un sentido cristiano a nuestra enfermedad me hace asociarme con el Señor y me hace, además, que ese cruz, que ese dolor, que esa adversidad no me amargue la vida porque le he dado un sentido. Nosotros no llevamos la enfermedad como los estoicos. Los estoicos, ¿cómo la llevaban? Porque tocaba. No me queda otra, tengo que cargar con la cruz. No me queda otra, tengo que llevar el cáncer. No me queda otra, he de aceptar la muerte de mis seres queridos. No te queda otra. Pero eso, ¿qué beneficio sacas de eso? ¿Qué bien te hace eso? Ninguno. Te pones una coraza, aguantas el chaparrón e intentas que no te afecte más en la vida. Pero el cristiano no puede vivir así. Pues porque tenemos fe, porque creemos en la vida eterna, en la esperanza de la salvación de Dios, nuestra vida está marcada no por el estoicismo. Llevo la cruz porque no me queda otra, sino por el ofrecimiento. Ofreciendo mis dolores, mis cruces y adversidades, colaboro con Cristo. Por ti, Señor, colaboro con Él en la obra de la redención. Y de esa manera doy un sentido. Y al dar un sentido a ese dolor, como que pierde la negatividad. Como ese dolor, como esa enfermedad que te hace daño y físicamente te va a seguir haciendo daño, al darle un sentido espiritualmente, ves un horizonte distinto. El horizonte de colaborar con Cristo, el horizonte de hacerlo por amor, el horizonte de dar sentido al sufrimiento que sí o sí tenemos que aceptar en nuestra vida. Y así se produce el milagro. El milagro de no vivir enemistado con los hombres y con Dios. El milagro de salir de mi dolor para ofrecer ese dolor y de esa manera darle un sentido de colaboración con el Redentor. Completamos, como decía San Pablo, en nuestra carne, lo que falta a la pasión de Cristo, como miembros que somos del cuerpo místico de Cristo. Esto es lo que nos transmitió el Papa San Juan Pablo II en esa exhortación apostólica, salvifici doloris, dar sentido al sufrimiento. Que así sea. Gracias. 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 Gracias.